Ya, estaba pensando y tengo dos cosas. Una, que yo pienso, que yo veo, que la persona que a mí me tocó, yo encuentro que es una persona bien valiente. Para haber tomado decisiones que yo sé que tomó en su vida y venía acá. Y algo que yo veo que tiene, y yo no tengo y me gustaría tener, me gusta porque es una mujer muy chiqui y yo no lo soy, yo estoy hablando de la mujer. ¡Voy! ¡Caraca, niña! ¡Voy! 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 ¡Eh! 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 ¡Voy! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Evo para la llevada porque empezó a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tenía que robar municiones. ¡Ah! ¡Me está hablando que no hayan tiempo! ¡Luz! Nosotros no limita igual nada, entonces ya se lo inhumó. Dice. De nada. De nada. De nada. Esta persona tiene algo que no tengo. ¡Eita! Estó falando este por el peor. ¡No! ¡No! ¡No. Yo tengo que hablar de eso. Que no esta persona. Yo tengo feo. lo que esta persona tiene virtud es que es una persona cariosa con los amigos y con las amigas sabe que llegar y hacer un cariño un abrazo dar un beijo una cosa que no tengo admiro mucho que entiende tocar en otras palabras y con escrita más actitud yo aún no llegué a ese patamar más en nombre de jesús yo voy a llegar yo admiro mucho esta persona y esa persona me agraden para esta persona la mas me a foma de este hombre es ese pantalón o que no que no que no me a i i ah 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 e e